Teníamos que elegir un país para el Mundial de Rugby y lo tuvimos claro desde el primer momento. Fue un auténtico flechazo, amor a primera vista. Esta es la bandera de la Cruz Roja y esta la de Tonga. Ventajas, todas las del mundo. Tenemos la equipación completa sin habernos gastado ni un duro. Camiseta, chaleco, camiseta de entrenamiento, llaveros, gorra... Y además lo fácil que es compaginar, trabajo y afición. Trabajando, animando. España no juega. Elige un país. Mundial de Rugby. Del 7 de septiembre al 20 de octubre en Canal Plus.